La palabra es la diputada María Fernanda Raberta. Gracias, Presidente. Voy a hacer uso de la palabra para hablar de un proyecto de resolución que tiene que ver con pedir explícitamente la implementación, la plena implementación de una ley que está vigente, que está vigente desde el 2002, es la ley 25.724, es una ley que crea un programa nacional de nutrición y alimentario. Y la verdad es que presentamos este pedido y esta resolución a partir de un petitorio del Frente por una Niñez Protegida, un frente que se viene sistemáticamente organizando con la idea de dar respuesta a algo que es urgente, que es el hambre de los niños de la Argentina. Niños, niñas y adolescentes, la mitad de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina son pobres, están bajo la línea de pobreza, y uno de cada 10 de esos niños, niñas y adolescentes no llegan a comer, a alimentarse con lo básico, con lo mínimo para encontrar niveles nutricionales óptimos. Por lo tanto, para nosotros esto es sumamente importante. Por supuesto, quienes votamos este pedido, esta resolución, no nos alegramos de pedir la plena vigencia de una ley que tiene que ver con una discusión que se dio en el 2002, porque ha pasado mucho tiempo en el medio y hemos vivido años donde no fue necesario pensar en que los niños y las niñas únicamente tuvieran la posibilidad de comer en comedores escolares, en comedores escolares, en barrios, en merenderos. Y este pedido, además, que firmamos distintos diputados de la oposición, de distintos bloques, que creo que lo que tenemos en común es la certeza de que no nos queremos acostumbrar, de que no queremos naturalizar esta situación. Creo que nos pone, como le decía, no contentos ni contentas, pero sí bajo la responsabilidad y la obligación de decir lo que está pasando en la Argentina. Yo sé, objetivamente, que la única manera de cambiar estos indicadores, vivo en una ciudad donde 40.000 adultos buscan trabajo y no encuentran, vivo en una ciudad donde 157.000 personas son pobres, donde 41.000 personas son indigentes. Pero la verdad es que sé perfectamente que la forma de revertir esta situación tiene que ver con cambiar un modelo económico. Y los modelos económicos se cambian con los gobiernos. Entonces, yo no tengo ninguna duda que esta situación recién la vamos a poder revertir en octubre. Pero, sin embargo, permítame decirle, Presidente, que, sin embargo, el hambre es urgente y es ahora. Entonces, tenemos que dar respuesta a lo que están viviendo nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Por eso, esta ley, que contempla un programa alimentario para ellos, también para adultos mayores de más de 70 años, también para embarazadas, que fija la prioridad en niños menores de 5 años y en embarazadas, no es la solución que más nos gusta proponer. A nosotros nos gusta proponer soluciones que tengan que ver con resolver el trabajo de los argentinos y así cada niño y cada niña pueda comer en su casa. Y así cada niño y cada niña pueda ir a la escuela a crecer, a divertirse, a estudiar. Sin embargo, tenemos la necesidad de que esta ley se ponga en plena vigencia, tenemos la necesidad de resolver en lo inmediato, en la inmediatez de la urgencia y de la tragedia del hambre de nuestros niños, esta situación. Pero no tenga duda, Presidente, que nos estamos organizando para cambiar este modelo, por lo tanto, cambiar este gobierno en octubre de este año. Gracias. Gracias, señora diputada.